Muy buenas, emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Ganar Pasta Online, el canal donde te enseño distintas maneras de cómo ganar dinero a través de Internet. Yo soy Regis Carneiro y hoy estás en el curso de WordPress, capítulo número 6. Hoy te voy a enseñar a crear formularios de contactos y también a cumplir con las leyes de protección de datos de esos mismos formularios. Así que si quieres saber cómo crear un buen formulario de contacto para tu página web, quédate, porque empezamos. Bien, ya estamos en nuestro WordPress y lo primero que vamos a hacer es irnos a Plugins, Añadir Nuevo. En el buscador vamos a escribir Contact Form 7, que es precisamente este plugin de aquí, ¿vale? El de la montañita. Vamos a darle a Instalar ahora. Después de instalar este plugin, lo que vamos a hacer es buscar este otro plugin, que justo a mí me está apareciendo de manera automática, ¿vale? Pero si a vosotros no os aparece, con que escribáis CFDB7 os tiene que aparecer, ¿de acuerdo? Si os aparece aquí, pues hacemos lo mismo. Instalamos ahora y activamos los dos plugins. Yo le he dado a activar a los dos a la vez, pero WordPress no lo permite. Siempre permite activarse de uno en uno, pero bueno. A mí ya me ha activado el Contact Form 7. Lo que vamos a hacer ahora es activar la base de datos. El siguiente, el CFDB. Ya tenemos activos los dos plugins que nos van a servir para crear un formulario de contacto. Con este plugin de aquí, con el Contact Form 7, vamos a poder crear un formulario de contacto personalizado en el que podremos decidir si queremos que haya unas opciones u otras. Por ejemplo, el usuario que esté en nuestra página web. Ponga su nombre, ponga su apellido, ponga su teléfono, ponga su correo electrónico, ponga un mensaje. Lo que tú quieras que ponga para que después tú puedas contestar a ese mensaje que te ha enviado. Otra de las cosas que vamos a hacer es activar el Akismet Anti-Span. Cuando le damos a activar, nos va a aparecer esta ventana que nos va a pedir que configuremos la cuenta de Akismet. Aquí lo que vamos a hacer básicamente es registrarnos en la página web de Akismet para que nos dé un código y ese código ponerlo en nuestro WordPress. No hay ningún problema, ¿vale? Es totalmente gratuito. Solo tenemos que seguir los pasos. Después colocar el código y se activará de una manera correcta. Este plugin es buenísimo y quita muchísimo spam. Le damos a configurar tu cuenta de Akismet y nos mandará a su propia página web. Aquí nos dice si queremos aportar de manera económica para poder utilizar su plugin. Nosotros vamos a decir que queremos utilizar el modo personal, ¿vale? Que nos pone aquí que di tú el precio. Damos a sea personal. Lo que tenemos que hacer es coger esto de aquí que pone 30 euros al año y arrastrarlo hacia la izquierda completamente. Va a poner 0 euros al año. Se pone un poco triste, pero es lo que hay. A nosotros nos interesa que nos salga gratis. Aquí vas a poner tu correo electrónico, tu nombre, tu apellido y la página web que vas a utilizar para activar Akismet. Obligatoriamente te va a pedir que cliques en estos tres botones aquí. Lo hacemos y le damos a continuar con la suscripción personal. Después de registrarte, te va a llegar un correo electrónico con seis dígitos que vas a tener que copiar y colocarlos en un cuadro que te pone Akismet. Después de hacer eso y confirmar ese código, te aparecerá este cuadro de aquí que te dirá que está el registro completo. Nos volvemos a WordPress y le vamos a dar aquí abajo, meter manualmente la clave de API. Necesitas volver a revisar tu correo electrónico para ver si te ha llegado un segundo correo de parte de Akismet en el que tendrás la clave de API. Cuando la tengas, introdúcelo aquí y conéctate a la clave con el botón que tenemos aquí a la derecha. Después de conectar tu WordPress con Akismet, no vas a tener que hacer nada más, con lo cual pasamos directamente a crear el formulario de contacto. Lo que vamos a hacer ahora es irnos a contacto en la barra de la izquierda y vamos a darle a formularios de contacto. Solamente por instalar Contact Form 7 ya nos aparece un formulario de contacto creado. Lo que vamos a hacer es darle a editar y aquí en el formulario vais a ver un poco de código. No os asustéis porque es bastante sencillo y no tiene ninguna pérdida, pero nos ayuda a poder crear cosas como estas. Estamos en la sección de contactos de otra de mis páginas web. Esta página de contactos es una página bastante sencilla en la que te explico que tus datos van a estar almacenados de forma segura cumpliendo el reglamento general de protección de datos. Y aquí a la derecha tenemos un formulario estándar que es precisamente lo que nos aparece en Contact Form 7. El tema es que nosotros necesitamos modificar esto de aquí. Esto lo vamos a editar nosotros ahora para que aparezca este botón. Si yo, por ejemplo, aquí escribo cualquier cosa no me permite enviar excepto que yo acepte y ahí sí me permite enviar. Esto es lo que hace que realmente se cumpla el reglamento de protección de datos. Este pequeño clic y esto es lo que vamos a hacer para que tú estés siempre protegido sobre cualquier problema de políticas de privacidad. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos precisamente en el formulario de contacto es el nombre, el correo electrónico, el asunto y el mensaje. Aquí podrías poner de todo. URL, teléfono, número, fecha, área de texto, menú desplegable, casilla de verificación, botones de selección, aceptación, cuestionario, archivo, enviar, lo que tú quieras. Lo que vas a hacer es venir aquí donde pone tu mensaje y aquí debajo donde pone el label después del símbolo de mayor le vas a dar dos veces a Enter. Después de darle dos veces a Enter vas a darle a aceptación. Nos va a aparecer una ventana emergente y aquí vamos a tener que escribir un código que te voy a dejar en la descripción de este vídeo para hacértelo muchísimo más fácil o también puedes escribirlo según te lo voy dictando. ¿De acuerdo? Pero si puedes venirte a la descripción, cambiar dos palabras y tenerlo hecho, pues oye, es mucho más fácil que yo te lo facilito sin ningún problema. ¿De acuerdo? También muy importante, aquí en opciones vas a quitar este tick, hacer que esta casilla de verificación sea opcional. No, quítala para que sea obligatoria. ¿De acuerdo? Bien. En condición vas a escribir lo siguiente. Acepto la menor a taget igual comillas guión bajo blank comillas href igual comillas. Aquí va a ir tu página web de políticas de privacidad. ¿De acuerdo? Comillas mayor. Aquí escribes política de privacidad punto menor slash a mayor menor slash p mayor. ¿Vale? Todo esto, como te he dicho, lo tienes en la descripción. Ahora, vas a copiar este texto tal cual está en la descripción y lo vas a pegar aquí. Ojo, vas a irte a tu página web, a la política de privacidad de tu página web y vas a copiar aquí la dirección, la URL. Damos a control C para copiar y aquí donde pone tu página web dejamos las comillas fuera pero el paréntesis dentro. ¿De acuerdo? Cogemos todo y ahí copiamos encima o borramos y luego copiamos. Me da igual. Efectivamente. ¿De acuerdo? Y estamos. Recuerda, después del href es un igual comillas tu página web de política de privacidad y después del slash viene otras comillas y un mayor. ¿Vale? Tu página web tiene que estar entre dos comillas. Eso es importante. Bien. Ahora, después de hacer esto vamos a insertar. Como veis, aparece aquí el código. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestro correo electrónico el que nosotros recibamos aparezca escrito de manera específica que ha aceptado esas políticas de privacidad. Para eso tenemos que hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a correo. A esta pestañita de aquí le vamos a dar. Aquí en correo tenemos el cuerpo de mensaje que va a aparecernos a nosotros cuando recibamos un mail de la persona que nos escriba en el formulario de contacto. Por ejemplo, me lo invento. Vamos a poner hola arroba onetestweb.site Aquí vamos a colocar o tu nombre personal o el nombre de la empresa la persona que quieras que vaya dirigido. ¿De acuerdo? Yo normalmente pongo los nombres de la web y ya. Lo dejo así. Desde aquí hasta el final lo dejamos tal cual porque son los datos que van a aparecer de la persona que haya creado el formulario de contacto y te lo haya enviado. ¿De acuerdo? Lo que sí vamos a hacer es volvernos a la pestaña anterior de formulario y en formulario nos vamos a venir aquí y vamos a coger la llave esta que tenemos de aceptación y nos vamos a volver a correo. Después de tu mensaje vamos a copiar la aceptación y vamos a borrar la primera aceptación. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo tal cual solamente una aceptación guión y el número y ya está pero con las llaves con las llaves puestas. Después de hacer esto damos a guardar y ya tenemos el formulario creado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mejorarlo un poco más como recordaréis hace un momento nos hemos activado Akismet esto nos sirve para bloquear el spam. Para eso lo que tenemos que hacer es incluir Akismet dentro del formulario para que antes de que nos llegue a nosotros el correo Akismet lo analice y sepa si es spam o no. Entonces nos vamos a volver a formulario y en el formulario aquí donde pone your name justo después de la e vamos a escribir espacio Akismet ¿vale? Con k y con t dos puntos author autor con h intercalada ¿vale? Esto está en inglés author que se pronunciaría algo parecido a author pero autor con h intercalada ¿vale? Pues lo siguiente que vamos a hacer es copiar este código que hemos puesto y lo vamos a colocar también después de email ¿vale? Justo después de la L vamos a dar a espacio y copiamos el mismo código la única diferencia es que después de autor vamos a darle a guión bajo email y lo vamos a dejar así Akismet dos puntos autor guión bajo email y para terminar un pequeño detalle vamos a irnos aquí abajo en acepto y justo antes de la A vamos a borrar este espacio ¿por qué? porque aunque parezca una tontería cuando tú creas el formulario de contacto este pequeño espacio hace que el cuadrado de aceptación esté arriba y que la frase esté debajo al borrar ese espacio hace que estén en la misma línea un pequeño detalle que oye a mí al menos me da toque vamos a guardar y ahora sí que tenemos el formulario de contacto totalmente terminado nuestro formulario de contacto es esto de aquí ¿de acuerdo? es este código ¿vale? este de aquí entonces lo que vamos a hacer es arrastrar todo vamos a copiar control c y para ir a comprobarlo nos vamos a ir a páginas añadir nueva vamos a cerrar todo esto saltar borramos 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 vamos a poner aquí contacto y aquí abajo de contacto vamos a darle a control v y vamos a pegar el código que hemos cogido del formulario de contacto ¿vale? damos a control v y veis automáticamente aparece el formulario de contacto 1 que hemos editado le vamos a dar a publicar y podemos darle aquí a vista previa para ver la página que acabamos de crear le damos damos a previsualizar una nueva pestaña y de manera muy fea nos aparece todo pegado a la izquierda bueno no te preocupes porque esto solamente es una página de prueba ¿vale? yo te voy a enseñar en el próximo vídeo a cómo editar una web y cómo colocar esto bien con Elementor ¿vale? a ti te va a quedar una cosa tal que así ¿de acuerdo? yo te voy a enseñar a crear algo así esto no esto sí ¿ok? esto es lo que te voy a enseñar yo a crear pero para que veas que aquí lo tenemos bien bonito con nombre correo electrónico asunto tu mensaje y la aceptación de política de privacidad y aquí tenemos lo mismo tu nombre tu correo electrónico vete a saber qué es esto que está tapado mensaje y aquí acepto la política de privacidad que si tú le das a enviar no te lo permite y si le das justo al botón de acepto la política de privacidad ya te permite enviar y si encima le das a política de privacidad te envía a una pestaña nueva en la que tienes la política de privacidad aquí estás cumpliendo con todos los requisitos del RGPD ¿vale? del reglamento general de política de privacidad con lo cual enhorabuena porque tienes un formulario de contacto muy bien hecho y que cumple las normas ¿de acuerdo? ahora para terminar de mostrarte que realmente estás cumpliendo las normas nos vamos a ir de nuevo a nuestro WordPress y vas a irte aquí abajo a la izquierda a formularios de contacto y vas a darle a formulario de contacto este de aquí es el formulario que tú has creado lo que vamos a hacer es enviarnos un mensaje venga me llamo Regis aquí ponemos hola arroba hotmail.com aquí ponemos asunto hola pues perfecto y aquí ponemos hola hola que no se vea muy bien pero no pasa nada ¿vale? vamos a intentar enviar nos deja damos acepto la política de privacidad y enviamos perfecto hemos enviado un formulario de contacto vamos a ver si realmente nos ha llegado vamos a ver si nuestro WordPress nos lo ha guardado bien tenemos aquí el contador a cero vamos a refrescar la página ¿vale? oh que casualidad tenemos un mail que nos acaba de llegar oh Regis hola hotmail.com hola 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 aquí lo tenéis ¿de acuerdo? no tenéis que preocuparos de que venga una inspección y os pida todos los correos electrónicos todo lo que os haya llegado lo tenéis aquí ¿vale? y encima lo pone que acepta ¿de acuerdo? tiene una aceptación ¿esto por qué lo hacemos? porque por ley hay que guardar todos los correos electrónicos que te llegan porque tienes que demostrar que realmente han aceptado las políticas de privacidad por eso hay que guardarlos ahora aquí se guardará de manera automática siempre que mantengas y hagas los pasos que yo te he explicado en este vídeo ¿de acuerdo? espero que te haya gustado el vídeo que te haya sido muy útil que eso es lo más importante recuerda que para no perderte ninguno de mis vídeos puedes suscribirte a mi canal y sobre todo que el vídeo siguiente vamos a empezar con el diseño de la página web y así poder utilizar todo lo que hemos aprendido en los anteriores vídeos para poder plasmarlo en nuestra página web si te ha gustado el vídeo manita arriba y suscríbete nos vemos en el siguiente chao ¡Gracias! ¡Gracias!